Cepillar tu cabello al menos una vez al día antes de irte a dormir ayuda a fortalecer el cuero cabelludo y previene la caída del cabello. Pero siempre pasa que en los cepillos se quedan cabellos envueltos, siendo muy difícil de retirarlos. Pero no hay problema, porque hoy te enseñaremos cómo limpiar los cepillos para el cabello. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nahí, bienvenidos. Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Materiales para limpiar los cepillos para el cabello. Peine de cabello. Agua, bicarbonato casero sello azul y vinagre de limpieza sello azul. Primero, con la ayuda de un peine, retiramos los cabellos que suelen quedarse atorados en los cepillos, procurando de que quede lo más limpio posible. Después, llenamos un recipiente con agua y añadimos una cucharada de bicarbonato casero sello azul. Revolvemos e introducimos los cepillos. Luego, colocamos un chorrito de vinagre y dejamos de actuar por 3 minutos. Vinagre de limpieza sello azul incrementa el poder limpiador del bicarbonato, facilitando la tarea de remover los cabellos restantes del cepillo y eliminando las bacterias. Puedes encontrar vinagre de limpieza y bicarbonato casero sello azul en Kiwi, Supermaximi, Comisariato, Tía, Santa María, Coral en nuestro WhatsApp y en nuestra tienda en la isdeyozul.es. Pasado el tiempo, retiramos los cepillos del recipiente y enjuagamos con abundante agua. Y los dejamos secar por unos minutos. Y no te olvides de dejarnos en los comentarios cada cuánto limpias tú tus cepillos. Y mira nomás qué limpios están estos cepillos. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como limpiamos los cepillos de cabello. Nos vemos en el siguiente video. Un peino. ¡Gracias!